Detonaciones de arma de fuego irrumpieron la tranquilidad de habitantes de la colonia Américas II de Chetumala madrugada de este domingo tras una persecución policial que derivó en la detención de una pareja. Los hechos se registraron alrededor de la una de la mañana de este domingo sobre la calle Grolandia entre Sevilla y Estados Unidos luego que elementos de la Guardia Nacional tras una persecución fueron atacados a balazos registrándose así una balacera en el lugar donde al menos hubo 10 disparos. Al verse acorralado, uno de los delincuentes, luego de estar por más de una hora en el vehículo y rodeados por la Guardia Nacional, bajó de su camioneta corriendo en un intento por huir, sin embargo fue detenido metros adelante ya que el operativo mantenía un cerco policial en al menos tres manzanas a la redonda. Tras la detención del masculino, también fue asegurada una mujer que lo acompañaba, los cuales fueron trasladados para el desliz de responsabilidades.